Hola, ¿qué hay? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Vamos a ver otro vídeo. Bueno, lo primero que hago de vez en cuando es daros las gracias por seguirlo porque ya somos más de 6.000 aquí que nos hemos juntado y bueno, lo que digo siempre, muchas gracias a todos y también recuerdo que en Facebook suelo subir bastantes más cosas aparte de los vídeos, así que ayer espero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la diferencia entre estos dos verbos, borrow y lend. El significado de borrow y lend es, digamos que es muy parecido, se usa de forma distinta pero viene a ser más o menos lo mismo. Bueno, el significado es prestar, digamos que borrow se puede traducir por pedir prestado, que si bien eso es una cosa que hay gente que lo dice y hay otra gente que le cuesta más, o sea, decir, ¿puedo coger prestado esto? Normalmente decimos me prestas, ¿no? Pero digamos lo que digamos, hay dos formas, ¿no? Vamos a ver. Primero, estas dos frases es lo que nos tenemos que fijar, donde se ve la diferencia de cómo se usa cada uno. Los dos significan lo mismo. O sea, vamos allá. Can I borrow 5 euros? ¿Me dejas 5 euros? ¿Puedo coger prestado 5 euros? Es un poco formal, no sé, porque como soy gente de muchos países y esto a lo mejor en vuestro país sí suena bien, ¿no? Entonces yo hablo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿can I borrow 5 euros? ¿Me dejas 5 euros? ¿Me dejas 5 euros? ¿Me dejas 5 euros? ¿Me dejas 5 euros? Es lo mismo, significa lo mismo, bueno, aquí está borrow, aquí está lend, verbo regular, ed, ed, y lend, lend, el pasado del participio acaba en T. Veréis que aquí, bueno, aquí pone I, pone you. Digamos que el borrow se hace de esta forma, es como si tradujéramos puedo yo coger prestado, por eso aquí pone I, ¿no? O sea, ponemos el que va a recibir el préstamo, sin embargo aquí ponemos you, que es el que va a hacer, el que va a prestar algo. Estas frases que vamos a ver ahora a continuación, digamos que todas las podríamos poner más o menos con un verbo o con otro, ¿no? Por ejemplo, con borrow está may I borrow your bike? Can you let me your bike? Eso sería el equivalente. Traducción, yo siempre digo que en inglés y en los idiomas no se traducen las cosas siempre literalmente, tú tienes que traducir español para que yo que hablo español te entienda y diga, y no diga, ¿qué me está contando este? ¿qué mal habla, no? Traducción, me dejas, me prestas, la bici, bueno, bike es una palabra curiosa porque puede ser ir para bicycle, bicicleta y motorbike, motocicleta, con lo cual está ahí un poco entre medio, ¿no? Me prestas, me dejas, puedo coger, puedo coger prestada. May I borrow your bike? You can borrow two books from the library. Puedes sacar, bueno, a ver si sería así, dos libros de la biblioteca, bueno, es un préstamo lo que te hacen en la biblioteca, ¿no? You can borrow two books. O por ejemplo, I return the pen which we have borrowed. Devolví el bolígrafo que habíamos cogido prestado o que nos habían prestado. Otra vez vemos we, como vemos aquí I, que es el que recibe el préstamo, que se pone con borrow, ¿no? Aquí ponemos you porque eres el que recibe el préstamo, que te vas a la biblioteca, ¿eh? Y ahora vamos con le. I will lend you whatever you need. Te dejaré lo que quieras. Digamos que aquí el sujeto es lo importante es I, que es el que hace el préstamo. Aquí el que lo recibe y aquí el que lo hace. I will lend you whatever you need. Te prestaré lo que quieras. Te dejaré lo que quieras. I don't want to lend or borrow. Bueno, esta es curiosa, ¿no? Porque aquí están los dos verbos. ¿Qué significa I don't want to lend or borrow? Bueno, que no quiero prestar nada ni pedir prestado algo. Ahí le pegaría más el significado pedir prestado. O sea, es decir, que no quiero prestar nada ni quiero pedirle nada a nadie. Y esta es la última. Will you lend me your car tonight? O can I borrow your car tonight? Sería lo mismo, ¿no? Can I borrow? O will you lend me? O can you lend me? ¿Me prestas tu coche esta noche? Y ya está. Esta la hemos convertido. Esta tiene los dos verbos. I will lend you whatever you need. Puede decir, you can borrow whatever you need. Y aquí podríamos decir, I return the pen which you had borrrow us. No, perdón. Will you have which you had lend us. ¿Eh? Que nos habías prestado. Y ya está. Y esto es todo. No tiene más. Creo que es una cosa sencilla. Pero en el momento que practiquéislo, tenéis claro, pues yo creo que ya está. No me enrollo. Bueno, como siempre, muchas gracias. Y nos vemos otro día.